¡Suscríbete al canal! Del equipo de Grigol, que tiene medio título en el bolsillo, el cabezazo de Cañete, cumpido que no llega, y Jan River comenzaba a ver sorpresa, porque esto seguiría. Márcico, el pelotazo para Norenberg, habilitado, cumpido en el camino, en una pierna el puntero derecho, le pega y ponía 2 a 0, temprano 2 a 0 para Ferrocarril Oeste que sorprendía con su pressing y con su fútbol. Ahí está, Norenberg, cumpido en el camino, no alcanza a llegar el arquero, después de esta jugada saldría el puntero derecho lesionado en una de sus piernas. De cachetada y al arco, 2 a 0. Ya la gente de River se preocupaba, el pelotazo de Garré, Márcico de primera, toque para Garguini, lo traba Borrelli y Penal. Ahí está, clara la infracción de Borrelli, el 11 por el aire y Penal. Penal que Márcico de derecha a la derecha de Pumpido que no llega, ponía cifras definitivas para este medio título de Ferrocarril Oeste. Gracias por ver el video.